Rosangelica Ortiz de 18 años y que pronto terminará sus estudios del colegio, es la seleccionada para hacer imagen este mes de la chica Tuzangil. Ella, que conoce este tipo de actividades, nos habla sobre la experiencia vivida en esta sesión en particular y de la magia de Barichara. Muy bien, súper rico, me ha gustado demasiado, nos hemos reído bastante y hemos estado bien chévere, un ambiente bien rico. Un sitio muy lindo, muy maravilloso acá en Barichara. La chica Tuzangil es una de las secciones de esta página donde desea mostrar la belleza de la región, mezclando moda y fashion con chicas que apenas inician en el mundo del modelaje. Se trabaja una fotografía muy fresca, muy natural, se utiliza iluminación natural. Esta vez, el pueblito más lindo de Colombia fue la locación perfecta para la sesión. Barichara tiene una cualidad muy chévere para la fotografía y es que maneja unos tonos cálidos y una luz muy agradable. Entonces es una luz muy aprovechable en cuanto a fotografía. Además, tiene unos escenarios naturales y unas locaciones muy hermosas. En los próximos días estarán las fotografías en la página web www.tuzangil.com.